El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme el amor ahora Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme el amor ahora Y hazme el amor ahora Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Yo más quiero Y hazme el amor Es mi sueño de esta niña, mi adiós No, 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 no ¡Gracias!